bienvenidos al canal especializado en videovigilancia en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo cómo puedo conectar un dvr a un access point el vídeo anterior lo que indicamos fue un ruteador un router no verdad transformarlo para que trabaje en modo de repetidor ahora tienes el inconveniente el escenario es que tú quieres colocar es un grabador no verdad un grabador distante no habrá tiene un grabador distante y necesitas es utilizar un access point que es lo que la parte más importante en sí que la configuración del firmware es determinar bien que hace un access point un access point tú puedes ponerlo en esta oportunidad en esta oportunidad este dispositivo puede trabajar en modo access point cuál es el objetivo conectar un dispositivo que si tenga una tarjeta de red inalámbrica compras el access point no verdad del router tiras un cable un cable utp recordemos que el access point solamente dependiendo del modelo puede tener una sola entrada una sola entrada one no verdad y el automáticamente ya te repite te repite la señal entonces la conexión entre el router y el access point es de forma cableada entonces dice yo voy a conectar es este dispositivo en modo access point quiere decir que vas a pasar un cable desde el router hasta el access point para que te amplifique la señal la segundo que es la que se utiliza en los grabadores es access point de modo cliente qué significa eso nosotros tenemos en este caso ya sea el cable o adsl etc tenemos el router el router se va a comunicar con el access point de forma inalámbrica ya no con cable quiere decir que si tú colocas el access point de forma cliente de modo cliente le estás indicando el access point que va a trabajar en que se va a comunicar entre el access point y el router de forma inalámbrica él no va no vas a poder acceder hay forma inalámbrica a este dispositivo solamente te habilita ojo te habilita el puerto rj45 que quiere decir que en este puerto de rj45 yo puedo conectar el grabador puedo conectar el dvr ch 12 4 agua etcétera y ya lo vas a poder es utilizar porque porque el router está haciendo de todo lo que viene a hacer pasa a conector rj45 entonces si vas a utilizar si vas a utilizar un grabador y vas a utilizar un access point tienes que configurarlo de modo cliente de modo cliente porque tú ya sabes que entre el router y el access point va a ser de forma inalámbrica y se va a conectar el internet lo vas a tener en el conector rj45 esto es también yo hice unas pruebas le puse el router perdón el access point le puse un switch y aquí puedes poner unas cámaras ip puedes poner unos dvr un xvr en nvr una computadora para poder porque porque aquí te está diciendo que es el acceso aquí ya no vas a tenerlo es en las antenas ya no vas a poder entonces quiere decir que trabajaría llamémoslo así puede ser como como trabajar y como un switch en verdad y finalmente tú tienes el modo repetidor el modo repetidor vas a conectar un dispositivo que si tenga tarjeta de red inalámbrica tienes unas equipos tienes el router si te das cuenta entre el router y el graba el access point inalámbrico entre el access point y los equipos son inalámbricos todos trabajan con tarjeta inalámbrica entonces modo repetidor todos se van a conectar de forma inalámbrica modo cliente me va a conectar entre el access point y el router de forma inalámbrica pero la señal yo la puedo coger desde el rj45 esto es para utilizar cuando bajo vas a el equipo que tú necesitas no tiene tarjeta de red inalámbrica el access point modo access point tú vas a pasar un cable desde el router hasta el access point para que te envíe señal entonces de aquí simplemente lo que haces con p2p este es un firmware de verde agua no verdad y lo vas a poder ya estar online y lo vas a poder visualizar entonces los tres modos normal que yo encuentro en un access point en un dispositivo que se llama access point en un dispositivo puede ser que trabaje de modo propiamente access point puede trabajar en modo cliente que es el que vamos a utilizar para utilizar si necesitamos es poner un grabador y tenemos el modo repetidor que todo es inalambre si te das cuenta la señal fíjate que como pasas el cable envía señal los dispositivos aquí el dispositivo en este caso el access point se va a conectar al router aquí a ambos tienen dobles dos direcciones bueno les comparto este es mi número telefónico me puedes escribir por el whatsapp si nosotros también cuesta que ustedes nosotros instalamos vendemos asesoramos lo relacionado a cámaras de seguridad que tienes dos sitios web cuáles en cuáles encontrar muchas descargas firmware herramientas cms etcétera de igual más de igual forma tienes aquí otro blog que hablamos sobre paneles solares etcétera también hay sobre fibra óptica etcétera bueno espero que les haya gustado este pequeño vídeo tutorial cómo conectar un diver usando un access point gracias